Sí, contento. Este proyecto ya hace de principio de año que Johnny lo presentó en comisión directiva. Conforman parte de los festejos de lo que nos permitió hacer este año como festejo de los 100 años. Y la verdad que sí, muy contento después de haberlo leído por la forma, con la pasión que lo hizo, todo el trabajo que le puso, no solamente va a servir para las futuras generaciones, sino para las actuales, porque por ahí refleja un poquito las historias de cada familia de acá de San Carlos Sur. Vos lo decías en la conferencia de prensa, muchas cosas por ahí no se pueden alcanzar a plasmar en un libro, pero mucho de la esencia del club está plasmada allí. No, por supuesto. No solamente desde la historia de la parte institucional, sino todos los logros deportivos que ha tenido la institución o los deportes en los cuales ha participado. Y bueno, eso nos refleja la memoria de hasta dónde se fue llegando todo esto, ¿no es cierto? Ya vamos a hablar con Santi Valker, pero bueno, fundamental también el apoyo de la comuna. Elemental. Elemental es un proyecto muy grande. Cuando lo presentamos en la comuna, lógicamente tuvimos el aval de ello, y bueno, gracias a eso seguimos trabajando para poder llevarlo adelante. Estamos también obviamente con Santiago Valker, presidente comunal de San Carlos Sur. Santi, bueno, vos también has sido parte de la historia de la institución, pero también como presidente comunal, orgulloso de los 100 años del club, y que la historia esté plasmada en un libro. Bueno, la verdad que sí, muy contento de formar parte de toda esa catarata de emociones que genera poder editar un libro, poder recopilar información, y bueno, sabemos que las cosas del club se hacen con mucho sentimiento, con mucha pasión. Y bueno, la verdad que estamos más que orgullosos del libro que Jonathan pudo editar, pudo construir, pudo trabajar, y el club por llevar la propuesta adelante, por escuchar. Y bueno, nosotros también acompañando estos desafíos, porque el club merece tener un libro que hable de su legado, que hable de su historia. Y bueno, como decía Gustavo recién, las familias de toda la localidad están plasmadas en esa breve recopilación de historia, pero bueno, es realmente de mucho valor simbólico y afectivo poder ojear, poder ver toda la información que hay, y sobre todo la cantidad de fotos que tiene la edición, que bueno, lo recomendamos y le pedimos a la comunidad que lo adquiera, porque son acompañamientos que hacemos desde la comuna hacia el club, para que también se retribuya todo el esfuerzo que hacen las instituciones de nuestra localidad, y bueno, y en este libro se ve reflejado todo ese esfuerzo, ¿no? Vos lo decías, muchos apellidos, muchas familias, la historia de Unión Progresista es también de alguna manera la historia de San Carlos Sur. Seguro, seguro. El club cumple 100 años, tenemos instituciones también, que tienen sus 140, 150 aniversarios, que son del principio de la colonia, pero el espíritu de conformar un club como este también, bien lo reflejaba Jonathan en sus preguntas que le han hecho, cómo se forma, con el espíritu que se forma, con las ganas de participar, de poder tener una actividad deportiva, la verdad que es algo muy lindo para poder ojear, no solo ojear, sino también leer y nutrirse de toda esa historia, y vas a encontrar todo esto que vos me estabas comentando recién. Y cerramos con Johnny, quien fue también parte importante para poder realizar este libro. Johnny, como futbolista del club, como deportista, pero también como profesor de historia, me imagino que este ha sido un desafío que lo llevaste a cabo con mucha pasión. Sí, sí, así es. Bueno, pasé un largo tiempo recopilando información, clasificándola, dándole un orden, hasta que, bueno, se vio plasmada en un libro. Pero todo se hizo con mucho placer y muchas ganas. Decías, en la conferencia de prensa fueron tres meses, pero tres meses intensos, de mucho trabajo. Sí, sí, así es. Sí, varias horas por día, prácticamente un trabajo de hormiga, de ir leyendo actas viejas, letras por ahí casi indescifrables, pero bueno, con paciencia y pasión se puede lograr. En el recorrido has descubierto algunas cosas nuevas, te has sorprendido con algunos datos, alguna información. Me imagino que has tenido entrevistas también con personas que han hecho mucho por el club. Contame por ahí, ¿qué rescatas de todo eso? Sí, obviamente, muchas historias que no conocía, que cuando fui a los archivos y a los documentos históricos, bueno, quedé sorprendido. Por ejemplo, una que se cuenta ahí en el libro es de un marino nazi que llegó a jugar para Unión Progresista, incluso ganar un campeonato de fútbol. Y bueno, la participación en carreras de bicicleta, del club, que es el deporte que surge inmediatamente después del fútbol, cuando todos pensábamos que era otro. Bueno, el primer partido nocturno que se jugó en el club, esas por ahí fueron historias que me llamaron un poco la atención y que, bueno, están plasmadas ahí en el libro. Bueno, Johnny, realmente te felicitamos por el trabajo que has hecho. Bueno, invitar a la gente que lo adquiere, que lo compre, que realmente vale la pena. Sí, sí, todo aquel que sienta algo por el club, alguna pasión, algún sentimiento, socios, hinchas, simpatizantes, es algo que le va a gustar y le va a agradar. Gustavo, cierro con vos. Para la gente que por ahí quiere adquirir el libro, contanos cuál es el precio y cómo lo puede adquirir. Bueno, el valor del ejemplar son 700 pesos y los puntos de venta va a ser la secretaría del club y en San Carlos Centro, en distribuidora Centro de Mili Guindón.